Muy buenas amigos, estamos de vuelta en el poblado de las mantis y mirad lo que pasa ahora Las mantis me hacen reverencia chicos, de hecho no me atacan a no ser que yo las ataque primero En cuyo caso supongo que lo consideran un desafío o simplemente intentan defender su vida Un respetario Uh, tesoro Un sello de Halloween Ahí hay otra cosita Espérate Y una marca del orgullo, que parece otro... Anda, mira, me han dado un logro Pues se siente trinkets Encantado Vale, hay una puerta arriba y una aquí Este es el banco Actualizado el mapa Por cierto, he marcado también ahí con un sello azul El otro arbolito, eso de esos raros que hay, que todavía no sé para qué son Nada falta que me lo comentéis, los que lo sepáis Ya lo acabaremos descubriendo Toma el geo, dámelo todo papirote Pues... Igual lo primero que hago que es ir al banco, ¿eh? A meter todo el cash No me acuerdo dónde era, no sé si era desde la estación de la reina o qué Pero mirad, ahora puedo pasar por Villamante sin que me ataquen Aunque si ataco yo, sí que se le van a defender, claro está Y quién los culparía Joder, qué enorme es el puto boquete este Como es tal que mate, se defiende el solo Y no llama al resto de la family Eso para farmear alma es óptimo Este es el otro sitio marcado, ¿vale? No, 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 no Oiga He visto que de pronto he bajado sin querer Joder, me está costando un poco Mira, me cargo esta mierda Uff Os veo en mi próximo destino Muy bien, pues he decidido volver a entrar en el cañón nublado Aquí ya vi que no podía avanzar por algún motivo, ¿verdad? Ah, no, aquí es donde estaba el banco ¿Qué cojones? Pues venga, vamos a abrir la cuenta Vamos a meter todo el dinero Joder, llevo un montón de geo Bien, bien, bien En mi corazón, esto en mi caja fuerte Me cago en la leche Anda, mira Lo máximo que puedo meter es 4.500 Y tengo 4.400, así que Y yo, calala Vale Pues ahí está Creo que voy a dejar una marca en el mapa No hay mapa Claro Claro, todavía no tengo el este Todo mi cache Se encuentra aquí He encontrado el mapa de este sitio Es mi objetivo de hoy Me ha dado la impresión hasta de que se haya curvado Para golpearme Aparte de que la explosión sé que es muy grande Esa es una mejor forma de hacerlo, ¿vale? Ups No hay nada Me apetecía pasar por aquí Porque lo primero es una zona que pasamos hace mucho Y dejamos a medias Y lo segundo Estoy un poco hasta la polla de catacumbas Y pasar por una zona bonita de vez en cuando Pues no es ni medio mala idea Lo que pasa es que Por lo que veo Creo que hay que poder pasar por ácido para Ahí va Seguir avanzando Lo cual me tocaría las pelotas en gran medida La verdad es que no recuerdo que hubiera mucho en esta zona Fuera de lo que ya hemos visto Así que a lo mejor hasta que no podamos pasar por debajo del ácido No puedo seguir explorando este sitio Oh, me dio Pensé en la cobertura más que en el radio Es satisfactorio matarlas No obstante Y aquí nos quedamos en la sección de plataformeo Lo demás es que no sé si ya la pasé entera o no Joder Que como me ha hecho Ahí la pared contra la luz Contra la mierda esta Yo sé que aquí pasé bastante Pero no sé si había alguna parte en la que ya no pudiera pasar Seguro que este es un sitio por el que ya hemos pasado Mira lo que acabo de encontrar Un acceso que no me suena que conociéramos Por no decir que no tengo memoria de este sitio Es decir, sé que lo encontramos Pero Son eso ahí abajo los canales reales Es una fuente de energía negra Debimos darnos la vuelta No me di bien de fijar en lo de arriba Porque aquí hay una entrada Y si algún sitio vamos a conseguir el poder de pasar por el ácido Puede que sea aquí Que hay un manantial Montículo descuidado Dos por un tiro Bueno Bueno, esto está muy preparado de advertencia Aquí el principal peligro es el de caída ¡Hoy va! ¿Veis? Voy a decir, más aún que los mosquititos Más que porque te golpeen Se va a caer uno aquí por matarlos Esto no es algo que hice a oscuras O que intenté hacer a oscuras Van a salir muchos, ¿verdad? Mira, ahí abajo hay otros Ya me han dado las notas del cazador Ups Queda otra aquí abajo Y luego saldrán cuatro quizás Ahí va la 10 Joder, me iba a tirar Cuando estaba por delante Vale, ya está Qué guay Un poder Y eso es alguien que me va a hablar ahora Se parece al chamal Espectros aulladores Pulsa B mientras mantienes pulsada arriba Para desatar los espectros Consumen alma Recupera alma Volpeando enemigos Se lo voy a usar para despertar a este men No te vas a levantar ¿En serio? Bueno, pues parece simplemente Es que se parece al chamán Que me enseñó el otro hechizo No sé si está muerto o vimiendo Parece un hechizo que es potente Para quitarnos de encima A los enemigos pesados No me ayudará a navegar esta zona Pero bueno Mira Está nice Ups Me metí en un percal Podré reventar ese sitio Eso con los espectros Vamos ¿Qué pasa? anda, hay notas del cazador de esos nichos aquí había un trinket ¿dónde está el mapa de este sitio? y eso no era nada, me acuerdo que me tiré y eso no es un saliente os ha molado, chavales creí que me cubría con la plataforma buena ahí yo, buena ahí como un puto héroe allá va toda mi vida temporal y water y Ah, el tío del mapa estaba al otro lado de una de las puertas negras. Voy a intentar reventarlas con el petardazo naranja de eso, pero no creo que funcionen. No. Y menos si me dan a mí todos. Hostias. Pues parece que no puedo sacar el mapa de este sitio aunque quiera. Joder, ya me revienta, eh. Aunque pueda explorar el sitio y tal, no me den el mapa. Llevo al sendero verde de nuevo. Exploraré sus límites a la izquierda, pero... Santuario de piedra. No recuerdo lo que había aquí. Hostia. Parece ser que nada, de todos modos. Según el mapa. Ya había más pajaretes. Hija de puta. A esas sí se le podían devolver los tiros, ahora que lo pienso. Aquí había un sitio con varias de ellas. Había pensado en tirarles la mierda esa del alma, pero... se esconden y tal. ¡Ahí va! ¡Mierda! Esta es la zona donde tenía que ir a espadazos. Y al final... no estaba el herrero aquí. El herrero era el otro mercader que en el capítulo no sabía quién era. Ahí ya lo he visto que había un cofre. ¡Uf! Con la calma, chicos. With the calm and the tranquil. ¡Ostias, la lié! ¡La volví a liar! ¡Coma, checkpoint! Pues ya mereció la pena. Venía hasta aquí. Supongo que antes cuando llegué aquí no tenía el gancho. Un fragmento de orbe, creo. Sí. Un contenedor de alma. Y otro checkpoint. ¡Hostia! Pero no puedo volver a subir desde aquí sin más. Me debía haber bajado. Ah, bueno. Pero esto me deja... Por lo menos me deja... Aunque estas tierras antaño fueron nuestras, un ser pálido reclama las cavernas que se extienden más adelante. Parece benevolente, pero no comparten nuestros sueños. Si te aventuras en ese lugar, ten cuidado. Un ser pálido gobierna las cavernas que hay delante y que parece benevolente. Pero, ojito. El problema es que eso no lo puedo ver hasta que no vaya desde el otro lado. Y por el otro lado al parecer ya he ido, pero no está abierto esto. En tuyo caso, ¿por qué cojones? Lo bueno es que para volver podemos volver por aquí. No es para volver buena parte del camino. Ahora tengo que volver a casa. Eso no se puede romper para bajar. Ay, en fin, muchachote. ¡Qué horror de sitio! Pero acá queda lío todavía. La mierda de estos bichos es que no dan alma. Por eso es tan bajo. Como no puedo golpear realmente... Hostia, voy a morir. Mira este, ataco demasiado pronto. Necesito enemigos normales. Allí había bajo uno. Os veré en el camino de arriba, supongo. a la izquierda. A la izquierda. Aunque creo que eso era cuestión de espinas, dobles saltos. Estoy viniendo al santuario de piedra y me estoy acordando de las estatuas estas chungas que había aquí. De hecho, voy a grabar, no sea que pase algo turbio y os lo perdáis. Porque esto era oscuras, pero ahora tengo linterna. Y no recuerdo si ya lo recorrí o no. Mi espada hace eco. ¿Qué es esta cosa? Un rostro esculpido en piedra. Puede que haya estado aquí porque esto parece el típico la típica ruta de regreso. Supongo que conseguiría algún power up o algún sello aquí. Miren ustedes por dónde. Pues no me arrepiento en absoluto haber venido hasta aquí. Espérate. No, no puedo subir más. ¿Qué cuco? Entre toda la chunguería y el abandono de este sitio. Había algo bonito. Bueno, pues nada. Me alegro de que el viaje no haya sido en vano. También he decidido que ya que estaba por aquí podía pasar a ver al cazador. Sabía que él había visto esa habilidad como cazador. Las criaturas de Halloween caen a tu paso. No pares ahora, pequeño enclenque. Hay muchas más que encontrar, acechar y matar. Bueno, por lo menos ahora me... No sé, me dice algo. Me reconoce como cazador. Te digo yo que si completamos el bestiario este cabrón es un boss. Una pequeña nota final de este vídeo. Se perdió la parte en la que volví al sitio de las espinas, pero de todos modos es un sitio al que aún no podía acceder. Llegaremos enseguida porque en los siguientes episodios vamos a conseguir un power up y por fin podremos pasar por allí. Ahora sí, me despido. Chao.